Hola, seguimos en Oseam y nos sentimos casi como Indiana Jones porque viniendo por este pasillito hemos descubierto esto, pedazo de templo excavado, es un pozo y ahí hay pavos reales, ahí hemos visto un hurón también corretear, ahí atrás hay otro templo. Pero esta es la caña, un poco. Indiana Jones no habría descubierto ni la mitad de cosas. Un poco como Indiana Jones, adiós. Adiós.